Ya están jugando en Santa Fe, Colón y Boca, el pelotazo de Medero, el cabezazo de Fuertes, la saca Bermúdez. La viene bajando Caña, Fuertes que roba. Un ali. Fuertes de nuevo, marcando el Chicho Serna. El tiro libre será para Boca, la infracción sobre el mellizo. Viene jugando y sale a toda velocidad, ahora a Goglia, sigue a Goglia, lo busca el Vichy, Fuertes. La viene cambiando, por aquí la va a recibir y ya se viene a toda velocidad, Marini. La tiene el cabezón Marini jugando por abajo, aquí está Sandoval, lo tiene Marini de nuevo, Caño, de largo Cardoso. Tiene la pelota para el Chino Aquino en el área, espera Fuertes, también Sandoval. El rebote era en Cardoso, le cayó el cabezón Claudio Marini. Buscando por afuera, la aguanta Sandoval con la marca de Arroa Barrena, es Saralegui, va Saralegui. Pegó la Arroa Barrena, primer tiro de esquina, primer tiro de esquina del partido, es para Colón. Algún chiche, alguna escena habilidosa de parte de los jugadores de Colón, que han privilegiado el ataque por el costado derecho. Este es Abondancieri, no perdamos de vista a Morán. Observemos dónde se ubica Medero, le va a pegar Saralegui. Saralegui al primer palo, casi la toca con la mano Palermo, la sacaba Arroa Barrena. Recupera a Góglia, de nuevo para Saralegui, sigue esperando Morán. Trabó Palermo colaborando con su defensa, le cayó al Vasco. Para sacar la Arroa Barrena, Cardoso que no alcanzaba, le cayó a Góglia, amaga a Góglia para pegarle a Góglia. ¡Gol! 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 Desde el vestuario Fabri, no se cumplen los dos minutos, y Colón le gana a Boca, 1 a 0, el negro Sandoval. ¡Gol! Cuánto mérito hay de a Góglia en el gol, y cuánto de error en el rechazo corto de Arroa Barrena, que le deja la pelota a Góglia. A Góglia la pone larga, por detrás de todo el mundo llega Sandoval, y con la derecha derrota a Bondancieri. No habíamos llegado al minuto 40 siquiera, y ya Colón está en ventaja. Incinó una protesta a algún defensor de Boca, no parece haber posición adelantada. El gol de Sandoval, el tercero del chico Sandoval, en 10 partidos. Fíjese, Sandoval le hizo 1 a Unión la semana pasada, y ahora se da el gusto de hacerle un gol a Boca en este estadio. ¡Cómo arrancamos! La saca Medero con esta paloma espectacular, el Vichy fuerte y son dos contra dos. Lo tiene Sandoval por izquierda, hasta aquí llega Bermúdez. La tira larga a Fuertes. Bermúdez es muy rápido, también sigue Fuertes. Esta también es para Amarilla, Sime, no te equivoques. Le ganó la posición, Fuertes a Bermúdez en velocidad, y el árbitro correctamente lo amonesta. En la segunda amarilla, sí, sí, mirá la jugada, ¿ves? Va directamente a bajar lo Bermúdez a Fuertes, que le había ganado la posición. Está bien amonestado el zaguero de Boca. Te decía que en la segunda amarilla en Boca, la primera había sido para Chicho Sarna. Bien, Sime, hasta ahora. Le va a pegar Marcelito Saradegui. Quiero ver dónde subí Camedero. Quiero ver dónde está Castaño Suárez. Palermo, había empujón del chino Aquino. Moral, la saca la tota Fabri. La metía Sandoval, la tiene Fuertes, Fuertes. A la cancha de unión la mandaste. Es el tron, máxima protección desde el arranque. Para desesperación del Bambino Veira en el banco de Boca, la pelota entró cuatro veces al área. La sacaron los hombres de Boca, terminó cayéndole a Fuertes, que de media vuelta, casi cayéndose, le pegó de zurda y la mandó arriba. La devolución del chino Aquino, que estaba relevando un ali que se ha venido arriba. A Guglia que la levanta, Sandoval que la mete para el bici, fuerte, va fuerte, va fuerte, va fuerte, cruza Fabri, cruza Fabri, fuerte. Tapó a Bondancieri, la tuvo el bici Fuertes, bien por Fabri. Y bien por Sandoval, que le puso la pelota de cabeza fuerte, no le pudo entrar bien Fuertes de zurda. Detuvo bien el pato, esta es la corrida de Fuertes. Colón ataca con dos, Boca defiende con cuatro y no puede estar segura la defensa del equipo de Veira. Cardoso, viene para Canigia, dominando el pájaro, girando Canigia. De nuevo para Cardoso, se acomodó para la zurda, pasó Cardoso, Canigia, va Canigia. No está cerrando un ali. Llegó tanto un ali, uno de los laterales de Colón. El pelotazo de un ali, recepcionado por Solano. El mellizo Barros es que lo toca, Canigia está en el área, lo buscaba Solano, cortó muy bien Sandoval. Recuperando, viene para Goglia, en para Goglia y se va, lo tiene a Fuertes. Sigue el piscuit, se frena a Goglia. La quiere cortita Saralegui, prefiere cambiar muy bien para Marini, que llegaba tocando Pito. Quiere pasar al ataque también el chino Aquino, le van a hacer el 2-1 al bajo a Ruba Barrena. Aquí va Marini, aquí va Marini, metió por abajo Marini, a Goglia fuerte. Aquí va Fuertes, pegale fuerte, fuerte de gol. ¡Gol! 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 Pero que digo gol, Fabri, la tocaron casi todo, golazo de Colón, lo hizo el Vichy Fuertes. Ahora Colón le gana a Boca, 2-0 aquí en Santa Fe. Una jugada que arranca en el campo de Colón, sobre el costado izquierdo, a partir de un alis, que termina aquí, con Marini, que le pone la pelota a Goglia. A Goglia, que ya es la figura del partido, se la da cortita al Vichy. Y mire lo que hace el Vichy, engancha, le gana la posición a Bermúdez. De media vuelta la pone abajo. Si a Bondanchini hubiera cerrado las piernas, la pelota rebotaba. Pero no, le pasó entre las piernas al arquero de Boca, y se estampó el 2-0. Una gran jugada colectiva de Colón, para poner el partido 2-0 arriba, ante un Boca, que marca mal, y ataca poco y nada. Colón tampoco ha llegado mucho, pero ha sido muy efectivo, y está ganando 2-0 ya. El largo a Goglia, la gran figura en estos primeros minutos. Viene la pelota para el Chicho Serna. El toque para Caña, la tienen los volantes de Boca, marca Castaño Suárez. Llega también para colaborar Sandoval, comete falta, infracción. Es para Boca, ya lo hizo Serna sin perder tiempo. Canigia, llegaba Medero, que no le pierde pisada, va Canigia. Escapa la marca de Medero, continúa Canigia. Viene descargando con Solano, lo busca de nuevo a Canigia. Le ganó bien la posición a Medero, prepara el centro. Está Palermo, está Palermo, ¡Palermo! El arco va a acomodar y va a sacar Colón. Créditos inmobiliarios Galicia, el costo más bajo. Lo que le cuesta a cualquier defensor del fútbol argentino, marcarlo a Martín Palermo cuando va a buscar el cabezazo. No puede Marini. Palermo desplazado hacia atrás, alcanza a cabecear, la pelota sale. El mellizo no la pudo conectar. Sigue siendo el arma. A ver el cambio. Se va de la cancha, el número 14, Mauricio Serna. Ingresa con el 29, Luis Darío Calvo. 29 minutos del primer tiempo. Un cambio táctico, por llamarlo de alguna manera. Saralegui, Marini, va para el bichifuerte. Qué bien que metió en el taco. Saralegui para pegarle. Picó la pelota. En dos tiempos a Bondanzieri. ¡Ay, pato! Pero las facilidades que tienen los hombres de Colón para parar la pelota, para acomodarse y para pegarle al arco. Mirá, Saralegui, la bajó. Los volantes de Boca estaban volviendo en dos tiempos el arquero para angustias de la gente de Boca porque cargaban dos hombres de Colón, pero resolvió bien el pato. Cañita que viene tocando con Solano. Solano que lo busca el pibe Calvo. Calvo que ya lo ubicó a Canigia. Va para Canigia. No pudo nadie esta vez. Qué bien que la hizo el pájaro. Va Canigia. A ver qué pasa ahora. Canigia que la mete el agra para Palermo. ¡Palermo! ¡Abrí! ¿Cómo hago para explicar esto? Que se perdió el rubio platinado, Palermo. Todavía puede dar vuelta el resultado. Afílese a consolidar el futuro en primer lugar. Es la oportunidad que esperaba un goleador como Palermo. La pelota entre los dos centrales. O entre Morán y Aquino. La pelota que le cae en la cabeza a Palermo, que no le da bien un buen centro de Canigia. Por primera vez ganándole en esa posición más adelante, donde lo queremos ver, a Unali. Le dio muy arriba con la cabeza a Palermo. Con el techo de la cabeza. ¿Vio? Con el pelo casi. La viene sacando el peluza Cardoso. El bajo a Ruabarrena. Aquí va Ruabarrena. Jugando por abajo con Calvo. Se la deja Canigia. Va Canigia. La enganchó bien Canigia. Entrale pájaro que me gusta. Aquí va Canigia. Pegale, pegale Canigia. Leonardo Díaz. Bárbaro. Brillante. Sensacional el uno de Colón. Otra vez decimos lo mismo a fuerza de ser repetitivos. Necesita espacios Boca para atacar. Canigia corrió 30 metros. Hizo la individual y respondió muy bien el arquero de Colón. Se viene Boca buscando el descuento en el final. Palermo, Calvo, Canigia. Que solo está el mellizo. Aquí está Canigia. La levantaba para Calvo. Le cayó al peluza Cardoso. No la puede sacar Morán. Pero qué terremoto es el área de Colón. Ahora sí sale jugando Castaño Suárez y viene la contra. Son cuatro contra tres de Boca. Veremos si lo hacen bien. Saralegui se ubica al Vichy fuerte. También Sandoval. Viene la pelota para Castaño Suárez. La baja para fuerte. Lo tiene fuerte. Vichy. ¿De qué te disfrazás ahora? Si quieres escribir un libro sobre esta jugada, más o menos, titúlelo. Crónica de un ataque anunciado. Hicieron todo. Todo lo que se esperaba que hicieran. Faltó el remate del final. Fuertes que recibe el cabezazo de Castaño Suárez. La baja con el pecho y de zurda la manda afuera. Señoras y señores, Miguel Cime. Anuncia que aquí en Santa Fe ha finalizado la primera etapa. Colón le está ganando a Boca. Con goles de Sandoval y fuerte. Dos a cero. Está todo en orden. Palermo se la toca a Calvo en Santa Fe. Se pone en marcha el segundo tiempo. Colón le está ganando a Boca. Dos a cero. Llevando la pelota a Marini. Viene el toque para Saralegui. Está esperando a Goglia. Le va a pegar el uruguayo Saralegui. Abondanciera evitando el tercero. Tiro de esquina para Colón. Arrancó como en el primer tiempo el equipo del profesor. Saralegui lo vio picar a Goglia por la derecha, por la izquierda. Pero encaró para el otro lado. Lo dejó mal parado a Bermúdez. Se acomodó. Y sacó un remate bárbaro que pedía red. No entraba la pelota, ¿sabés? El pelotazo es de Leonardo Díaz. Llegaba el patrón Bermúdez. La devolvía Castaño Suárez. La bajó muy bien esa pelota Saralegui. Le cayó a Marini. Va el cabezón. Rebotaba en las piernas de Diego Caña. Insiste Marini. Gana Marini. Va Marini. Encaró hacia adentro. Viene para Saralegui. La picó bien. ¿No lo bajaron a Marini? Sí. Clarita la falta. Por eso el tiro libre es para Colón. No lo tiene a Unali Colón, que es el especialista para pegarle de ese lugar. Estemos atentos al derechazo de Saralegui. Desde esa misma posición hizo un gol de tiro libre a River, si no me equivoco. Aquí va Saralegui, Saralegui. Me hizo falta Bormansieri. Saralegui buscó el palo del arquero. Pasó a Góglia. Le pegó Saralegui por adentro de la barrera. Apenas afuera. Muy cerquita al arquero. Lo acompañó. Estaba bien ubicado el arquero. Aquí está el pájaro enganchando Canigia. De largo seguía Medero. Sigue Canigia para meter el centro fuera del área para Calvo. La deja para Palermo. Se acomoda Palermo. Va a meter el zundazo. No tiene espacio. Aquí va Palermo. La metió adentro para el mellizzo. Le va a pegar el mellizzo. Mellizzi. Si no entró esta, lo que te va a costar. Créditos inmobiliarios Galicia. El costo más bajo. La chance más clara que ha tenido Boca en el partido. El mellizzo se acomoda. Lo hace pasar de largo a Rodríguez. Y mete el derechazo muy fuerte. Ahí está el mellizzo. Le pega a Guillermo la pelota. Sale un poco más lejos de lo que se supone. Desde la posición en la que estaba el mellizzo. Pero Boca tiene que seguir intentando. Si no... De punta y hacia adelante Solano. Picó mal la pelota. Se la lleva Palermo. La tiene Canigia. Se da igual de Boca. Canigia para entrarle. Pegó en el palo esa pelota. Desde el arco va a sacar Colón. Boca está cerca. Hay una sensación dominante entre los hinchas de Colón acá en la platea. La salida de Unali ha desarmado la defensa. Cuando vemos el tiro del Canigia en la parte de afuera del palo. Toma de aire la pelota Canigia. Fíjese. Y en el palo se va. La defensa de Colón está desacomodada. Ni Aquino ni Medero están en sus posiciones naturales. Se le hace complicado a Colón organizarse. Es una defensa que seguramente no se debe haber entrenado con la formación esta que tiene ahora. Solano que le da indicaciones. Tocase la caña. Viene para Caña. Diego que juega por abajo con Solano. Va Solano. La cambia para Cardoso. Si te va, pegale. Aquí va Cardoso. Pegale. Aquí va Cardoso. Pegale. Espera Canigia. El toque para Canigia. El subazo de Canigia. No se pueden perder tantos goles, Fabri. Vamos a ver si la pelota se desvía en algún jugador después del tiro de Canigia. La hace bien Cardoso que desborda con todo el tiempo del mundo. Canigia la domina. El remate cruzado a la pelota no. Toma un mal pique la pelota y por eso pareciera que se desvía en un hombre de Colón. Otra vez el tiro de Canigia. Tiene facilidades Boca. Es el mejor momento del equipo de Beira en el partido. La viene a buscar Canigia. Levanta el brazo pidiendo Palermo también. Va para Canigia. Ganó bien Canigia la posición. Metió el centro para Palermo. Está en el descuento local. Palermo. Gol. Gol. De Boca. Solano. Canigia. Apareció Martín Palermo. Colón le gana a Boca ahora. Dos a uno. Boca llega como tiene que llegar. Con espacios. De otra manera no consigue. Ahí está el pase de Solano. Canigia manda la pelota al medio. Palermo está solo. La defensa de Colón viene retrocediendo. Mal parada. Palermo hasta se da el lujo de dominar la pelota. Y derrotar a Leo Díaz con un toque corto al medio del arco. Colón desarmó la defensa. O se le desarmó a partir de la lesión de Unali. Y Boca lo está aprovechando. A partir de este gol de Martín Palermo. Con zurda. Y de contraataque. Su clásica manera de convertir. Viene el centro para Morano. Está con Bermúdez. Gana el patrón Bermúdez. Le cayó a Marini. La tiene Claudio Marini. De largo seguía Carroso. Posición fuera de juego de Sandoval. Quiero verla de nuevo. La marcó Chime. Porque el juez asistente. No. Observó. No. Qué jugada para verla de nuevo. Porque da toda la sensación que en el momento que parte el pase. Arboa Barrena y Sandoval están en la misma línea. Anotando. Anotando. 16 minutos. A ver. Pareciera que están en la misma línea. Es una jugada muy fina. Si hay un error, hay una diferencia. Es mínima. Saralegui para pegarle. Para esperar el Lichy Fuertes. También Medero y Morano. Se ubica a Guglia fuera del área para recibir. Va a meter el centro ahora. Va a Guglia. Por ahí le pega el arco. A Guglia. Pegaba en Palermo. Va Medero y Palermo. La tocó Medero. Fuertes. A Bondancieri. Se lo perdió Fuertes. Se lo perdió Fuertes de manera increíble. Porque no esperaba la pelota allí Fuertes. Ese es el tema. Fíjese. El rechazo de Palermo. La pelota que cae detrás de todo el mundo. Delante de Fuertes. No le puede entrar. Responde el pato a Bondancieri. No pudo Solano. Trababa. Perdí Tuliambel. Le cayó al peruano Solano. Lo busca Canigia. Ubicado ya en la derecha Canigia. Está amagando frente a la marca del chino Aquino. Viene para Solano que va a tocar con caña. Que la va a cambiar para Cardoso. Aquí está Cardoso que tiene campo para recorrer. Cardoso que va a meter el disparo al arco. Cardoso. Leonardo Díaz. Muy atento y seguro. Hacía rato que Beira le hacía gestos a Cardoso de que probara. Que le pateara el arco. Que se animara. Sacó el remate fuerte, potente de Zurda. Respondió bien Leo Díaz. Sin dar rebote. La jugada de Marini no prospera porque llega a la pierna izquierda de Fabri. El toque para Calvo. Y Boca que tiene de nuevo la pelota y va a buscar. La cambian para Canigia que lo busca Palermo. ¿Por qué no habrá encarado el Paja? Sacó primero Rodríguez. La devuelve Caña. Le cayó el mellizo instalado a la izquierda. Está con la marca de Pedrito Uliambre. Infracción de Uliambre. Falta fuerte. Narito con el brazo. Muy fuerte. Y se viene Boca. Amonestado Uliambre. Bien por el árbitro. Bien amonestado Uliambre. Y no puede jugar el próximo partido. Suma la cuarta Marisa. No juega contra Platense. Mirá que entrada que tuvo Uliambre. Y se viene el mono gordillo a la cancha. Cuando vemos la infracción de Uliambre. Fuerte. Sobre el mellizo. Más atrás, Cardoso. Va Bermúdez también. Bermúdez, Fabri, Palermo, Arroba-Rena. Qué cuarteto para cabecear. También el mellizo. Y también Canigia. Le va a pegar Cardoso, Bermúdez, Palermo. Ninguno de los dos. Ninguno. Ninguno, Fabri. Otra vez lo mismo. El centro de Cardoso. La pelota que pica y se va. Qué bárbaro. Ahí va Palermo. Lo estaba agarrando Morán a Palermo. Cuando la pelota viajaba en el aire, impulsada por Cardoso. ¿Te parece? Hubo infracción de Morán a Palermo. No alcancé a precisarlo. Se tiró Palermo después. Leonardo Díaz. Saralegui que le ganó a Caña. Enganchó bien el uruguayo. Pica a buscar ahora a Gordillo. Balmono Gordillo en el área. Está esperando el bichis fuertes. Va a venir el centro. La pelota en Solano que no lo dejó. Estiró de esquina. Vamos a ver de nuevo la jugada. Mirá. Ahí va Palermo. Está agarrado por Morán, Palermo. Tenía el brazo arriba del hombro de Palermo. Sí, sí. No sé si lo tenía agarrado, pero apoyado el brazo sobre el hombro de Palermo seguro. Saralegui para ejecutar. Para esperar el bichis fuerte. También Morán, por supuesto. Y también Medero. Abondancia y antes que todos. Cardoso que no alcanzó. Entrale, Castaño Suárez. ¡Castaño Suárez! Estuvo cerca Colón. Es el trono. Máxima protección desde el arranque. Cardoso no puede rechazar ese respeje de Abondancia y termina Castaño Suárez pegándole desde lejos. Casi como pidiendo permiso a la pelota. Se va cerca. Caña devolviendo. Calvo que aparece. Iba Marini. Primero Caña. La baja. Cardoso se acomodó para el perfil de Zurda. Qué bien que quitó Marini. Aquí va el cabezón. Otro enganche más de Marini. Mucho exceso en la gambeta. Robaba Caña. Y a Cardoso Caña. Va Caña. En el camino quedaba Marini. Me gusta. Va Caña. Me gusta. Caña. Lo gritaron todos. Fabri menos yo. Ford Argentina. Elegida la marca automotriz del siglo. Enseñó el camino Caña con este remate pegándole desde la izquierda después de robarle la pelota a Marini. Corre Calvo con Medero. Allí está Calvo frente a la marca de Pedrito Uliambre. Por eso el lateral se da para Boca. Hasta el bambino quiere meterse en el área. Lo buscan al peluza Cardoso. Uliambre que retrocede. Amagó bien Cardoso. Se mete Cardoso. Mete el centro. Cardoso está el mellizo. ¡El mellizo! Le votaba Castaño Suárez providencialmente y domina. Leonardo Díaz. Se ha salvado Colón. Vos tampoco lo podés creer, ¿no? Era gol de Boca por ese centro perfecto que metió Cardoso. Era gol de Boca porque el mellizo cabeció de frente al arco. La pelota da en el pecho de Castaño Suárez. De lo contrario era el empate Boca. Cardoso de nuevo. Empieza a ser importante Cardoso sobre la franja izquierda. La quería Caña. Prefiere jugar con Canigia. Va el mellizo. La levantaba Marini. Insiste el mellizo. La pierde sin embargo. Aparece el mono gordillo. La viene sacando Rodríguez. Le cae la pelota a Saralegui. Encabeza el contraataque Saralegui. La mete larga para el Vichy. Fuertes en el mano a mano con Bermúdez. Aquí está fuerte. La cubrió muy bien. ¿Qué solo está Marini? ¿Qué solo está Marini? A ver si canta el tercero. ¡Marini! Abondancieri. No, no, no. Dentro del área está. No, no, no. ¿No? Afuera, afuera. Afuera, afuera. A ver. Pero qué gol se comió Marini, por favor. A ver. No, estaba afuera. Me da la sensación, ¿eh? Me parece, ¿no? Me parece que estaba afuera por muy poco. La cambia el mono gordillo. Pedrito Uliambre. Trababa frente a Ruaba Renna. Va a salir la pelota. No va a llegar Pedrito Uliambre. Boca y el saque de costado. Uliambre que está amonestado. Uliambre la tira lejos. Lo van a echar. Lo van a echar, me parece. Lo van a echar a Uliambre. Y se gana bien la roja. 36 minutos del segundo tiempo. Una tontera de Uliambre que tiró la pelota lejos cuando ya había salido ganándose la expulsión. Fabri, va Fabri. Casi se la roba Saralegui. Tocó para Cardoso. Se juega una patriada. Fabri perdió Comedero. Y va Albici fuerte. Son dos de Colón. Está Saralegui contra tres de Boca. Aquí va Albici. La pide Saralegui. Se la va a escuadar Albici. La puso para Saralegui. Se va subiendo. Canto está Saralegui. Saralegui. No la hiciste bien. Por eso no cantó nada. De arco arte. Sacó Bondancín. Lo va a dejar salir Leonardo Díaz. Este es el centro de Fuertes. Alto. Saralegui no podía cabecear desde allí. Tiene que optar por hacerle un sombrero a Caña. Caña después lo cubre. Saralegui no tiene resto. Y termina siendo una jugada menor. Va al cambio. Se va el mellizo Barros Esqueloto con el número 23 en Boca. Ingresa con el 30. Emanuel Ruiz. La tota Fabri que quiere empujar desde el fondo. Caña que quiere ir. Está marcando y no lo deja Saralegui. Sacó Saralegui con infracción. Es para Boca el tiro libre. 43-40. Ibeira que se desespera para gritarle a Solano. Calvo. Canigia. Lo dejaron al pájaro. Metió el centro. Está solo Panermo. Panermo. Gol. 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 De Boca. La fórmula. Canigia. Palermo. Llegó Palermo. Y ahora Boca y Colón. Colón, Boca. Están 2-2 aquí en Santa Fe. Y ha molestado Palermo. Esa es la fórmula ofensiva de Boca. Canigia metiendo ese centro. La cabeza de Palermo. No están los zagueros de Colón. Está solo Palermo. Absolutamente libre para poder cabecear. De pique al suelo. Y derrotar a Leo Díaz que no tiene ninguna culpa. Llega Palermo y empata el partido. Boca consigue el empate en el final. Cuando parecía que se iba con los bolsillos vacíos. Boca todavía va por más. Una vez más la cabeza de Palermo para darle una tranquilidad a Boca. Todavía va Boca. Guarda. Cuidado. Cardoso, Cardoso. Lo buscaba Calvo. Cortó Morán. Le quedó la pelota. Le pegaba como podía Ruiz. Aquí está el rebote. Sigue Ruiz. Lo busca Palermo. Está habilitado Palermo. No desaparece el peligro. Metió el centro. Le pegó en la colita al chino. Aquí no la mete. Calvo. Se lo ha perdido Boca. ¿Acaso ha sido la última del partido para Boca, Fabri? Aguantando como puede Colón. Con lo que tiene. Con lo que le queda. En la lucha por el título no es bueno para Boca. Pero por la manera en que se desarrolló el partido es una conquista. Remontar dos goles aquí en esta cancha tan complicada ante un rival que lo había superado en el primer tiempo. Sara Legui lo buscaba. Albici Fuertes van a empatar y empatar nomás en Santa Fe. Colón y Boca igualaron dos a dos. Sandoval y Fuertes para Colón en el primer tiempo. Sondona es el que va a meter.